La ruptura 2.0 de David Bustamante y Pouty Desde que Paula Echevarría, 41, y David Bustamante, 36, decidieran poner punto y final a su relación sentimental, el amigo de ambos, Pouty Castillo siempre estuvo entre dos aguas. Sin embargo, el coreógrafo nunca tomó partido por ninguno. Al menos públicamente. Dos días después de que los que fueran pareja tengan la sentencia firme de divorcio en sus manos. Se ha conocido que este no es el único divorcio. Y es que, para sorpresa de todos, el cantante habría roto en redes sociales con Pouty y su mujer, Isabel Navarro, pese a que el también bailarín haya sido su confidente durante una de las etapas más difíciles de su vida. Una ruptura 2.0 que este jueves ha adelantado lecturas y que además ha comprobado este digital. Paula Echevarría y Miguel Torres, de la mano y más unidos que nunca. Aunque se desconoce el motivo de este repentino distanciamiento, Pouty ha tratado de restar importancia a este gesto. Pese a que se ha mostrado reticente a hacer declaraciones a Luke sobre este asunto, se ha mostrado muy amable, no tiene ninguna importancia y no hay que darle más de la que tiene. Ni una palabra más sobre este hecho que ha dejado boquiabiertos a muchos de los seguidores del cántabro y su gran amigo Pouty. Esta es la sorpresa que Jan Aulina ha le ha dado a David Bustamante. Ambos se conocieron cuando Bustamante participó en Operación Triunfo en el año 2001, aunque su amistad se ha ido forjando con el tiempo. Sobre todo, cuando Bustamante y Paula vivieron una incertidumbre sentimental que copó miles de titulares hace meses. No obstante, su unión también se hizo evidente durante el matrimonio de la Itrielle y del intérprete de dos hombres y un destino. Era habitual ver a la pareja con Pouty y su esposa, Isabel, quien, por entonces, era amiga íntima de Paula y a día de hoy sigue formando parte de su círculo más estrecho. De momento, Pouty e Isabel no han preferido seguir los pasos de David y mantienen su follow al cantante. Habrá tenido algo que ver Miguel Torres, actual pareja de Paula, en esta ruptura en redes sociales. Solo el tiempo lo dirá.